De todas las que yo miro No, ya, no manches Mapaches, beautiful girl A ver, vamos a ver esto Es que onda Guepa, guepa, guepa No, ya, 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 no manches Ustedes quieren Quieren hacerme escuchar música de esa No, 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 no De donde eres, soy de Puebla Soy de Puebla Pa, dale pues, menea la chapa ¿Qué voy a estar meneando la chapa? Movestas, papas Movesa, tapas La de taxi Ya una vez bailé la de taxi Pero ya no ¿Qué hora es allá? Que viva Colombia Que viva Colombia, cabrones Son las 5.56